Los habitantes de Ayutla se despertaron el lunes con la trágica noticia de que su presidente municipal, Manuel Gómez Torres, había sido asesinado la noche del domingo por un comando armado, que abrió fuego en su contra, matando además a uno de sus trabajadores. El homicidio del alcalde tuvo verificativo dentro de su rancho conocido como Predio La Mesa, ubicado en el Potrero del Rayo, en la colonia El Rayo, en la citada de marcación. Luego de los trágicos hechos donde perdió la vida al funcionario y la población que gobernaba, se siente indignada y atemorizada, ya que este no es el único incidente de inseguridad que se ha presentado en el municipio. Desde hace un par de años se corre el rumor entre quienes viven en Ayutla y comunidades cercanas que con la llegada de la plaza, sujetos armados que controlan la venta de droga en el municipio, las cosas cambiaron para mal. Un hombre cuya identidad se mantendrá bajo reserva ante el temor de ser víctima de algún atentado contra su vida, la Roque, justo frente al edificio que alberga la presidencia municipal, se encuentra un bar de nombre Ibiza. Ese lugar, según cuentan, era el punto de reunión de los hombres que trabajaban para el cártel de Jalisco Nueva Generación como distribuidores de droga en el municipio. Se sabe que de ese sitio, personas fueron privadas de su libertad sin que hasta el momento se conozca lo que pasó con ellas. En la plaza principal, una mujer que trabajaba boleando zapatos busca desesperadamente a su hijo, quien fue visto por última vez en el bar Ibiza en compañía de varios sujetos. Aunque no existe un registro oficial ante las autoridades por su desaparición, porque hasta el momento no se ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía General, la dama presume que fueron los del cártel, quienes se lo llevaron por la fuerza al joven. Se habla que el grupo armado se desplaza en varias camionetas, entre las que se encuentra una Hummer en color amarillo. El vehículo es plenamente identificado por los lugareños, ya que siempre lleva las luces delanteras de Zenón encendidas. El pasado miércoles, Manuel Gómez Torres recibió amenazas de manera personal, según comentó uno de sus empleados, quien tampoco quiso que su nombre fuera revelado. El sujeto aseguró desconocer el motivo por el cual el funcionario público fue advertido de su muerte. Luego del homicidio del alcalde y del hombre que trabajaba como capataz en su rancho, los habitantes de Ayutla exigen a las autoridades justicia. Manuel Gómez Torres era un presidente municipal que gozaba de carisma y la simpatía de los habitantes del pueblo que gobernaba. Doña Laura recuerda que en una ocasión fue a buscarlo a la presidencia municipal. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Milenio Noticias, informó Jorge Martínez.